Aquí adivinan que se quedó haciendo Marcela, si o no, es que una es muy chismosa en esta vida. Estoy con el flaco Trujillo que nos acompaña todos los años para siempre traernos muy buenas noticias para nuestra ciudad. Y es que definitivamente Medellaz, pues el Festival de Jazz y de Músicas del Mundo ha hecho una labor increíble por traer los mejores artistas del género a nuestra ciudad. Yo no sé cómo hacen, pero todos los años se lucen. Yo no sé cómo es el trabajo, pero siempre nos traen cosas increíbles. Bienvenido, gracias por acompañarnos. Este año va a ser el festival desde este jueves 24 de septiembre hasta el 10 de octubre, que es un sábado. Lo partimos en tres semanas esta vez y comienza el 24-25 con dos conciertos gratuitos, Olga. En la plazoleta Gardel del aeropuerto La Lallarrera, esa que queda diagonal a la Lallarrera, ahí donde está Gardel, en esa plazoleta, vamos a tener carpa, porque en estos días ha estado lloviendo, carpa también para los asistentes, sillas, y van a haber cinco agrupaciones ahí en esos dos días. El jueves estará Labo Ensemble desde Israel y Samuel Torres, Jazz Capital desde Bogotá. Y al otro día estará Mel Pinto de Bogotá, de Merenders de Medellín, y Danilo Pérez, un pianista muy importante, cerrando el día viernes 25. Eso va a ser completamente gratis. Muy gratis. Esos son los dos concertos gratuitos, con cinco agrupaciones totalmente gratis de diferentes géneros del jazz. Así comenzamos la semana de este Medellaz. Eso, y el sábado 26 tenemos a Poncho Sánchez en el Teatro Metropolitano, que está más enfocado al Latin Jazz. Ajá, para los amantes del Latin Jazz también, ¿cierto? Y el cierre con dos orquestas de salsa. El 3 de octubre, Edi Palmieri y Salsa Orquesta, una orquesta increíble en tarima, Olga, porque tiene una fuerza. Él se reúne con músicos del jazz, pero esta vez haciendo salsa, se llama Edi Palmieri y Salsa Orquesta. Y finalizando, tenemos el 10 de octubre a Tito Nieves con el conjunto clásico. Se llama El Reencuentro, porque El Reencuentro, el primer cantante de la década de los 80, del conjunto clásico, fue Tito Nieves. No te puedo creer. Y se van a reunir, después de muchos años, a venir a tocar todos sus éxitos de los 80. ¿Dónde va a ser el de Tito Nieves? El de Tito Nieves y Edi Palmieri en el gran salón de Plaza Mayor. Ajá, ese es obviamente con boletería. Con boletería, igual que el de Poncho Sánchez, el del Teatro Metropolitano, que es el 26. El del 3 de octubre, Edi Palmieri, y el del 10 es con boletería. Hay algo que es importante, y es que al lado del Festival de Jazz, van un montón de clases magistrales también. Para las personas que están dedicadas al mundo de la música, que es como el aporte que tiene el festival también en la parte académica. Esa es la parte académica, y además muy importante, que es totalmente gratis, con previa inspección. Vamos a tener cuatro clases de maestras este año, desde el miércoles al sábado. Miércoles, jueves, viernes y sábado, en Jarrotaller. ¿Puedo decir el teléfono? Claro. Para que se escriban, 235-5202. Esas son gratis. Son gratis. No solamente para músicos, Olga. Puede ser que usted sea melómano, gomoso, la música, asiste y aprende más sobre el instrumento que le van a dar ahí. ¿Cuál ha sido el balance que ha tenido Medellaz en todos estos años? No, muy buenos. Y cuando lo hacíamos en el Centro Comercial del Tesoro, había asistencia hasta de 4 mil personas para ver jazz. Sí. Que la gente cree que esto es una música para minorías, que es una música cartonada, que hay que verla así en teatro de corbata. No, es una música para todo el mundo, que es una música muy refrescante. Y por eso invitamos a la gente que de pronto no tenga la posibilidad de comprar las boletas, vaya a los dos gratuitos, que son de jazz. Hay algo que es muy chévere y es como la explicación que tienen de la relación que ha tenido el festival con el mundo de la salsa. Y es que los músicos que hacen salsa tienen que tener una formación en jazz realmente importante. Mucho de ellos y como decía anteriormente, por ejemplo, la orquesta de Ipalmieri, todos los vientos son tremendos artistas que también tienen sus bandas de jazz, pero esta vez vienen acompañando a Ipalmieri con su orquesta de salsa. ¿Dónde puedo conseguir las boletas? Va toda la información en 444-4446, pero más importante porque es muy larga, www.festivalmedellaz.com. Ahí están las biografías, los enlaces de los videos, los conciertos gratuitos, los que son con boletería, está todo ahí. He tenido la oportunidad de estar cerca de ustedes en algunos de los festivales y la verdad que me doy cuenta del trabajo tan fuerte que se hace y que ustedes ni bien están presentando ya los shows, están pensando en lo que viene el próximo año. Sí, sí, es verdad, Olga, casi que terminando por ahí al mes, desde noviembre se empieza a planear qué viene para el año entrante porque esto es una red de jazz a nivel nacional, de Barranquilla en Barranquilla, Hallazgo en Cali, Pasto Jazz en Pasto y en Bogotá. Son cuatro o cinco ciudades que se unen para atraer algunos de estos artistas que giran por todas las ciudades. Que incluso los artistas a veces se pelean ya por venir también al festival. La verdad sí, y a este circuito de jazz sí, porque como son cuatro o cinco ciudades, ellos pueden hacer cuatro o cinco, sí, es muy importante este circuito de jazz en Colombia en este mes de septiembre. ¿Por qué tres semanas en vez de las dos? En vez de dos, porque nosotros partimos, el gran salón de Plaza Mayor nos ha dado muy buen resultado para estos eventos de salsa. Entonces lo hacemos siempre los sábados, el tres esta vez y el diez, y por eso la partimos, y este inicio con los dos gratuitos y el de Poncho Sánchez en el Metropolitano. Medellín es una ciudad de grandes eventos y este es uno de los mejores eventos de ciudad, así que no se pueden perder. Ay, poquita se me olvidaba. Ay, ¿qué tenés? Para esta semana, o para cuando quieras. Dos para el reencuentro de Tito Nieves y aquel a la gente. ¿Quién quiere? Y dos para mi familia. Para los televidentes. Para los televidentes. Para los televidentes. Vamos a poner condiciones, ¿sí o no? Para que nos escriban a través de Facebook, Manu. Listo, que nos escriban canciones de Tito Nieves y de Edith Almieri. Y que nos digan con quién es el reencuentro de Tito Nieves. Listo, y en qué año estaba él en la orquesta. Muy difícil la pregunta, ¿con quién es el reencuentro? Con quién es el reencuentro. Gracias de verdad, Flaco, por acompañarnos. Qué bueno que estuviste hoy con nosotros.